La carta puede ser ante el equipo de Toluca, junto a Geo, junto a Sara, Lupita Flores de la cancha, en señor Gómez Luna, lo que queda de su servidor Ramón Aranza, aquí estamos con mucho gusto, pelota que se va a un costado, y así estamos arrancando este partido. Y nosotros que alcanzamos el minuto 6 y esto en la bombonera está 0 a 0. Regícate en caliente.mx y recibe mil pesos de regalo, el momio para el triunfo de Toluca sobre Cusazul es de menos 167, se apuesta a sus mil coro harías 1.600. Caliente.mx, más acción, más diversión. ¿Gómez Luna qué está pintando? Sí, pero Gómez Luna se nos desapareció. Perdón, 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 no va a volver a pasar. Una se perdona, la segunda ya no. Es que estoy sacudido, pero ya no estaré sacudido. Oye, mientras tanto no puede dejar Cruz Azula, Gómez Junco disparar, ¿eh? Necesita cualquier pequeño espacio y poco pretexto para pegarle al balón, Brenda. Buena jugada hasta la cocina, lanzando la diagonal, la deja pasar Mariel Romani, remata así Cintia Peraza. Y la pone por encima del marco de Chayana González. La teje bien el Toluca, no sé si hubo algún contacto porque parece que están marcando córner. Sí, parece que sí hay un... Qué buena jugada por parte de Toluca, ¿eh? Lo que hace Brenda Wolf, que se espera para no meterse en fuera de lugar. ¿Sabe ahí Mariel Romani que está en la misma diagonal que Peraza? Vas a perder, vamos a ir. Por favor que pregunte. Gracias Ricardo por la sintonía y qué bueno que nos acompañas y ojalá disfrutes el partido. Blue que gana ese balón, se va hacia el frente, se acuerda de su etapa de... En el ataque, Blue le pega con pierna derecha y la pone por arriba de la puerta de Kayla Thompson. Arrastró el balón con potencia, la llevó por lo menos 25 metros, le pegó abajo a la pelota y la pone por encima de la puerta de la arquera estadounidense. ¿Dónde roba la pelota? ¿Hasta dónde la lleva? Una, dos, tres de Toluca. Cuatro jugadores que andaban cerca y el balón que se va por arriba, Zarela. Sí, el alma de delantera, jurísticas buenas hasta el momento, atractivas buscando la victoria. Allá viene Román, deja para Brenda, no hay fuera de lugar. Brenda saca esto que se queda en las manos de Insayano González que recuesta de maravilla. Y evita lo que parecía el primero, hasta dónde llegó la Amazónica. Vio la portería, ensayó con derecha, pero enorme ejeo el trabajo por parte de González. Y otra vez un movimiento muy interesante de Brenda. Brenda se da cuenta que no le ha dado el pase, todavía no le han dado el pase filtrado. Y ella se frena para no caer en el fuera de lugar. Dox va por el lado izquierdo cuando normalmente la habíamos visto por el lado derecho. Se metía a Guatemala y le pusieron el stop. Castañón ahora, le ponen también el alto. Y Gómez Junco tiene por fuera a Brenda. Le pone Mariel Román, saca el tiro, va para adentro, que entra conmigo. ¡Gol! ¡Gol del Toluca! Llegó la goleadora, la de Iguala. Y remata con pierna derecha y decisión. Y el 1 por 0 es para el equipo de las Diablas. Gol con Etienne. Junco le dio orden y lo convirtió en un auténtico pase para gol. Gol por la salud. Gol que se transforma en 5 mastografías. Para mujeres de escasos recursos, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Ya lo ganan las Diablas con este buen gol por parte de la goleadora Mariel Román. Ahora sí que como dijo aquel, se veía venir. Ya eran muchos balones al espacio con movimientos muy interesantes, tanto de Mariel como de Watch. Y pues sí, sumándose peraza por el lado izquierdo. O para Nat, o la tuti Macías. Es que eso ya tiene Toluca, ¿no? Además de un muy buen cuadro titular, cuando entra Calvillo, cuando entra Macías. Penuna también podría entrar. Tiene buena banca. Aquí había fuera de lugar, ¿eh? Me parece que era fuera de lugar. La dejan correr. Le pega de esta forma a Mariel, que estaba buscando meterlo en el ángulo. No sé si lo hubieran marcado como fuera de lugar. De cualquier manera, le pegó. Se va por arriba de la puerta de Itzayana González. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan de esa? Sí. El Chimpun Papas. Bueno, tenías que ver Ensalada de Locos y ahí sale todo el diccionario de frases. No, y también es chiquilladas. No me digas así, por favor. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Sí, ya sé que sabes, por eso lo dices. Hay platica, hay pelense. Los amo. Arranca Román. Ojo con esta, le va a pegar. Y bien, se queda con ella Itzayana en dos tiempos. Esto ha sido lo mejor de clausura en el torneo, me parece, su portera, ¿eh? Sí. La pelota le va a llegar a la guardameta, Kayla Thompson. Acá vemos cómo se mete la atacante de Toluca. Contiene bien en dos oportunidades la guardameta, pero qué peligrosa es la capitana de las Diablas. Es que tiene técnica, tiene velocidad. Gabi Jardón. Ah, muy bien. Toda la familia apoyando muy bien. Juan N., que cuando se vuelve a enamorar Lupita, hablando de frases, no que no tronabas pistolita. Ah, claro. Ahí está uno brazo. Centro, el remate arriba. Se metía como una intrusa Ana García al segundo palo. Y cae mal la jugadora del Cruz Azul, Lupita. Lleva un golpe muy fuerte ahí justo en el área chica que defiende Kayla Thompson. Acá la vemos. Nadie la estaba marcando a segundo palo. Cuando viene el servicio, llega y remata. Y es otro choque, Geo. Es que al caer, fíjate cómo rebota sobre la cadera de la jugadora de Toluca. Correcto. Es un choque ahí que a usted le da como un chicotazo en el cuello. Retrasa. Es brasileña, Brenda. Acá la perdieron y va a arrancar Calvillo. Y hace el segundo, el segundo Calvillo. Y viene Itzayana. En el mano a mano va Calvillo de nueva cuenta. Itzayana se quedó ahí. Aparece Macías. La tuti le pega. Cobertura en defensa. No le pega bien Román. Balón en órbita. Y la recupera aquí en Cruz Azul. Como puede, Zarela. Hace la derecha y poder disparar o bombear a Itzayana, que aguanta muy bien. Y ya después, como pudo la defensa entre Román y la tuti, no podían definir. Pero sabíamos que esto era lo que buscaba el mago Velasco con sus cambios. Había perdido un poco de poncha al frente. Lo vuelve a hacer para tratar de controlar a Cruz Azul, que ya se iban cada vez más jugadoras al ataque. ¿No crees que ella sola, esta Calvillo, se fue encimando con la guardameta en vez de definir desde antes? Primero está como muy preocupada en tener el control de la pelota. Y cuando alza la cara, se da cuenta que ya le achicó la arquera. La que tenía en mente, aunque Chinchilla llegó un poquito más tarde y lo ha hecho bien también. Brenda Watch, ahora va a encarar Brenda. Va a entrar al área, Brenda, 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 Brenda. ¡Qué barrida! ¡Qué barrida de Peraza! ¡Fenomenal! La fue midiendo Peraza. La fue midiendo Peraza, Geo. ¡Vaya barrida de la capitana celeste! Sí, qué bien escalonada la defensa de Cruz Azul. Al final fue la propia jugadora que venía en el recorrido. ...personaje que ya ha hecho de las suyas en nuestras transmisiones. ¡No! ¡Ayer anduvo! ¡Ayer anduvo! ¡No lo puedo creer! ¡Y recupera Brenda y lo acaba Brenda! ¡Itzayana, Brenda! ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Gol! ¡De Toluca! ¡Brenda Watch! ¡Era el mano a mano! ¡Hizo la notación! ¡Gol por la salud! ¡Este es un gol! ¡Sí! ¡Un gol! ¡Que transforma en cinco mastografías para mujeres de escasos recursos! ¡Gracias GNP Seguro! ¡Fundación Televisa! ¡Y tu DN! ¡Geo González! Estábamos diciendo una obviedad, ¿no? El Diablo jugando con fuego, pero eso es lo que estaba haciendo Toluca hasta que viene esta jugada y cae en los pies de una de las jugadoras con más experiencia, con más ímpetu, con un corazón extraordinario para entregarse en la cancha. Aguanta de todo, aquí estamos viendo hasta el rictus de cansancio también, un poco. Final de Edith Carmona, parecía la falta, no, no hay falta, recupera Cruz Azul y proyectan ahora, va a arrancar por acá Monroy, jugaron en cortito para Megan Lee Kavanaugh, autopase de Kavanaugh, va a entrar al área con la de Pajano, le va a pegar arriba, Geo! Esa es la historia de Cruz Azul, ¿no? Un equipo con muchos intentos, pero muy desordenados, individuales, mira la cantidad de jugadoras de Toluca que rodeaban a Kavanaugh, entonces sí hay... Sí, mira, mira, ya se incorporó rápido. Es Wolverine. Gómez Junco, le pega bien Gómez Junco al balón, ¿eh? Muy, muy bien le pega Natalia Gómez Junco, balón por la banda, ojo con esa, Tuti Centro! ¡Gol! ¡Gol! Natalia Colín, este es un gol con AT&T, estrena iPhone 13, 3 por 0 es un gol por la salud, gol que se transforma en cinco mastografías para mujeres de escasos recursos, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. No, no, estaba... Había cuatro defensas de Cruz Azul, ninguna bien situada, ninguna marcando de una manera correcta a una posible rematadora, y mírase la escuela, por ahí el aire aparece con ink, con mayor estatura. Ahí están entonces las Diablas, mi queridísimo Raymond, regresando a una fiesta grande. Y sabes que desde principios de temporada, con las incorporaciones, se pensaba que iban a estar ahí, y lo están logrando. La orden de Edgar Ulises Rangel, Toluca ganó con contundencia, Toluca se metió a la liguilla, derrotando 3 por 0 a Cruz Azul.